muy buenas chicos bienvenidos al canal estamos en una nueva jornada de pesca es tardísimo porque hoy no he podido venir antes tenía que hacer unas cosas en madrid y no me he dado tiempo así que bueno son las 10 de la mañana más o menos 10 y 20 vamos a empezar a pescar estoy con mi amigo jesús que por aquí anda y vamos a hoy sí que vamos a romper el continuo de la trucha hoy venimos a black bass y a lucio bueno yo voy a ir principalmente a black bass y jesús va a ir al lucio venimos a un pantano ahí le veis con unas aguas turquesas preciosas y no sabemos qué tal estará baja está está muy bien de agua está bastante alto para la época del año en la que estamos y vamos a ver aunque hace mucho calor hoy y es muy tarde pero bueno no perdemos la esperanza que vamos a ver si somos capaces por lo menos de romper el bolo así que nada nos vemos ahora en el pantano hasta ahora bueno chicos pues ya estamos en el pantano vamos a meternos un poco yo voy a empezar no lo he dicho hoy pero voy a empezar a pescar con el streamer me he traído la caña de streamer porque el blot basa al streamer suele entrar bien entonces bueno vamos a ir probando tengo también la de la caña de rock fishing me he traído hoy y vamos a ir probando con una con otra ya os digo que para venir en verano al blot basa no es buena hora lo que pasa que bueno como tenemos más vicio que las garrotas pues venimos aunque no es la buena hora a ver y suelta ahí y suelta a ver que suelta este macho vale bueno Necesito que te pongas tú más en el centro para que me dejes pescar las orillas, porque tú como puedes lanzar a donde te salgas de ahí, yo tengo que ir pescando por las orillas. Lo único que ten cuidado cuando lanzas es que no te dé, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver qué tal. A ver, no te pongas muy cerca de mí, Jesús. Voy a intentar lanzar para atrás para no engancharte. Ahí se movió algo, un pequeño o algo. Bueno, pues ya veis. Aquí estamos, probando suerte. Ahí estamos. A ver si hubiera alguno para atrás de la orilla. Ahí se te va a pasar mucho, aquí hay mucha ova. Aquí nos podemos meter hasta un cacho. Dentro poco cubrirá y no podemos entrar seguramente. Mirad que han cogido los guantes porque este te hace herido, de estar todo el rato sujetándolo como con la cerida. Bueno, acabo de coger otro, pero vamos que son pequeños. No os preocupéis que si coge uno grande le saco la cámara. Es que son muy pequeños. Ahí se ha tirado uno que le he visto a platear. Ya está. Mírale. Otro. Este es más majo ya, tú. niño este es más majo mira, se tiran los otros a por él un poquillo más majo vamos, que sigue siendo para ser un blapas es pequeño, pero bueno, este venía a ver la lengua y no se soltaba bueno, vale, chicos una jardinilla, como digo yo aquí la tenéis pues así son los que están saliendo un pelín más grande era este que los otros pero vamos, son sardinillas sardinillas bueno, vamos a seguir que bien, me ha caído una gota ahí, vale pues se clavo a ese y venían cinco detrás de él intentando robarle el señuelo ¡otro! ¡otro! estoy entretenido, la verdad que sí bueno, lo habéis visto, ¿no? aunque se ha soltado, pero lo habéis visto ¡otro perrito piloto! por eso te he dicho que es más entretenido esto aunque no son pequeñitos, pero bueno la cuestión es el pescar, ¿no? son raspillas, como digo yo, pero bueno he cogido truchas más pequeñas o sea que ¡otro! ¡otro perrito piloto! no lo sé, es el mismo no lo he preguntado bueno chicos, lo estáis viendo, ¿no? por lo menos esto te he tenido ¡otro perrito piloto! ha visto con las facilidades con las que se suelta al ir sin muerte yo llevo los anzuelos los anzuelos los llevo sin muerte también aquí salvo cuando pesco con poteras pero vamos, normalmente si puedo siempre llevo sin muerte aunque sean lapas, nada lo mismo entonces claro en cuanto pegando los brincos que los bravas son mucho de saltar como estáis viendo pues se escapan pero bueno, da igual si lo voy a soltar igual es importante disfrutar y bueno, que vosotros lo veáis también ¡otro! ¡ay! se me ha ido ese ni siquiera lo he clavado bueno, pues si estáis viendo los cuantos voy a parar un poco y ahora seguimos por si saco alguno más bueno, voy a grabar un poquito por aquí porque estoy sacando unos cuantos de esos pequeños por verlos no me hace falta casi indenazar y voy a guardarlo con un poco de batería pues si acaso saco alguno más curioso mira, 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 mira ahí hay algo mira, mira, mira lo habéis visto, ¿no? eso es porque hay algún depredador ahí otra cosa es que le guste lo que le estoy echando porque es un poco pequeño pero eso es un depredador ahí hay un depredador no sé si un lucio o un black bass grande pero eso es un depredador por eso no ha saltado por el agua si no, no ha saltado bueno bueno pues seguramente era eso porque con el tirón porque con el tirón que ha dado seco seguramente era eso me hago en la puta me acaba de tocar uno ahora, Jesús que según ha parado en seco no, 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 no no, no, no Ya va a ser complicado que pique, pero tenía toda la pinta de ser un blanco más grande o un lucio, porque era justo donde me han saltado los peces. Bueno, pues ahora como veis estaban picando todo el rato los pequeños. Como ha aparecido algún depredador grande, pues los pequeños se pitan. Ahora si el depredador se marcha volverán, pero si no... Porque ya ni les veo, antes les veía, ahora ya no les veo. Ahí está. Ahí lo habéis visto, ¿no? Es pequeño, no es grande. Pero los otros del susto, como se pensarían que venía detrás de este alguno grande, pues han salido todos volando, por si acaso. ¡Otro Jesús! Ahí lo tenéis. Son blamas chiquititos, pero bueno, son divertidos, la verdad. Ahí lo tenéis. Te soltamos. Bueno, voy a parar un rato, porque aquí de momento salen pequeños y no quiero quedarme sin batería. Así que paro y luego seguimos. Bueno chicos, tengo enganchado un lucio. No sé si le sacaré. Por eso estábamos saltando antes. Porque claro, es un lucio y ya sabéis que los lucios tienen dientes. Pero bueno, no es muy grande. Vale. Así que le voy a sacar fuera el agua y le hacemos la foto y le soltamos. ¡Un luciete! Aquí le tenéis, chicos. Vale, pues encima hoy no me he traído el cacharro para cogerle. Bueno, no pasa nada porque es pequeño, pero... Vamos a soltarle con los alicates. Bueno, aquí lo estáis viendo. Porque se lo ha comido, pero bien. ¡Cierto! Ya está, ya se ha soltado solo. Ahí lo tenéis. No sé si se habrá puesto la cámara, igual no la ha calado. Bueno. Pues ahí lo tenéis. Un lucio. Vale, buenas, chicos. Vamos a pescar a Vlad Vazvisto. Aquí puedo. Ahora que lo digo, igual se va. A ver. Antes lo digo, o antes se va. A ver. Vamos a ponerlo aquí. Estaban aquí al mismo en la brilla. A ver si les hacemos volver. A ver si les hacemos volver. esos son esos son alburnos mira, ahí hay uno nada, ese no he pedido ahí hay uno, te ves vale uy, hay hambre que bien, no está la rama vale, ahí está mira, les estáis viendo, ¿no? ahí está ahí está, ¿veis? ese de dicha blapa has visto ahí le tenéis pues ahí son todos los que saco sardinillas que se llaman aquí lo tenéis bueno, baja solo para el agua vamos a ver si sacamos otro aquí ya no vamos a sacar ninguno más bueno chicos, aquí tenéis uno un poco más curiosín nada, no mucho más pero por lo menos oye, ahí tenéis un blapas qué bonitos son lo vamos a soltar les he cogido aquí mismo la orilla aquí mismo la orilla le he cogido voy a ver porque nos vamos a ir porque hace muchísimo calor no, no, yo me he tenido que salir porque vamos, porque es que me queman los brazos y eso que me ha dado protesto solar pero aquí por lo menos da la sombra un poco es que donde estaba yo como apretaba el color más pero si tenías aquí tus pies lógicamente no van a morder con el calor los blapas se amodorran yo los he cogido porque les veo a pez visto cuando veo que se paran ellos pues paro la cacharra y fuera pero si no es muy complicado yo necesito darme crema y beber agua o si nos vamos a ir pues beber agua esto es muy natural entonces este pequeño día en el otro día pero nada más digamos que no es el compañero tiene muchísimo calor sabía yo que íbamos a poder pescar pues ya hace un rato luego ya al sereno sí luego ya por la tarde a partir de las 6 están aquí a la sombra una bandada yo no sé los que hay mira como se tiran a por el y no les entra a la boca mira ¿no el ves? ¿el ves o no? mira, mira 50 detrás del día es que no hay quien pare el sol majo pues ese es el más grande que he cogido de todos los que he cogido bueno, el Lucio que era más grande el Lucio que era más grande bueno, chicos vamos a dar por finalizada la jornada de pesca es la una nada más pero es que hace un calor horroroso pega muchísimo, muchísimo, muchísimo el sol entonces tampoco tiene mucho sentido porque la pesca con estas temperaturas y con este sol pues se baja a profundidades a aguas más profundas para estar más fresco y no sé y es muy difícil sacarlas he sacado un montón o sea, yo he cogido las bases tamaño sardina como digo yo he cogido muchísimas el Lucio ese que veréis en el vídeo y poco más que contar vendremos otro día a este sitio porque me gusta a mí mucho lo que pasa es que como todavía era temporada de trucha la verdad es que hemos venido porque yo no tenía mucho tiempo libre para poder pescar este fin de semana y entonces bueno hemos decidido él además se ha hecho daño en una rodilla en la otra vez que estuvo pescando entonces hemos decidido venir a un sitio que no tuviera mucho desnivel para poder caminar bien cerca de la orilla así que bueno pues nada espero que os guste el vídeo y ya sabéis suscribiros al canal y darle a me gusta nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego